Están igual Ula lipama umivu toma umivu Nilipo kwa lawivu mina umivu Nagila joli umiza wese ukivu Ukito ula kukani magivu Jamali joto baridi Usiku kama bapa ujarudi Evo ya mingi mwola ndo shahidi Kama mechoka nenda la usirudi Mimekumili ya pumbili ya pumbili ya pumbili ya pumbili ya pumbili ya limeshidwa Mimekumili ya pumbili ya pumbili ya limeshidwa Bola tonile vituvian Aya maisha siang Oye taleta vituvian Aya maisha siang Bola tonile vituvian Aya maisha siang Oye taleta vituvian Oye maisha siang Oye taleta vituvian Oye taleta vituvian Oye taleta vituvian communicated la jam Oye taleta vituvian Oye taleta vituvian KATEAVTIVAN ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!